Pasamos al delegado del Partido Reformista Social Cristiano ante la Junta Central Electoral, Tácito Perdomo, quien aseguró que el padrón actual del organismo es el más limpio y seguro que ha tenido esa institución en los últimos años. Elogió la transparencia con el organismo electoral, ha manejado el proceso de los comicios. No tenemos que hacer el padrón y te voy a decir que hicimos un estudio profundo del padrón, profundísimo. Tengo alguna experiencia en asuntos electorales y te puedo garantizar que es el mejor padrón que ha habido, no tenga duda de eso. Además, ¿cómo se hizo el nuevo padrón? Sedulando a la gente y con ese nuevo sedulado se hizo el padrón. Perdomo añadió que espera que se corrijan los problemas de conectividad en las próximas pruebas de los equipos tecnológicos.